En Rubielos de Mora están todos los vecinos preparados, Alfonso, en la plaza para disfrutar de este encendido navideño y decir hola Navidad. Desde luego que sí, es bueno y bello. Y lo primero de todos es decirle a Ángel Gracia, el alcalde de Rubielos, y a todos sus vecinos que muchísimas gracias porque han tenido que cambiar el horario estipulado en un principio para que podamos ver este precioso momento en directo. Así que Ángel, si os parece, hacemos la cuenta atrás para venir a ver lo que hemos venido a disfrutar, ¿no? Chicos, todo el mundo, venga. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Espectacular. ¡Oh! Ahora sí que sí. Se ha hecho de día en Rubielos de Mora, Ángel. Espectacular. Tú lo has dicho, es que no hay otra palabra. Efectivamente, yo cada vez que celebramos este evento año tras año, pues uno siente una emoción especial y la verdad es que recuerda ese 2016 donde tuvimos la suerte de tener esa gran gala de Ferrero Rocher y este año seguimos en esa pugna. Otra vez estamos en el 30 aniversario de Ferrero Rocher en España y en el concurso, junto con otras cuatro localidades más, para optar a ser el escenario de un nuevo encendido, espectacular también, y de esas campanadas de fin de año. Así que para conseguirlo, desde aquí a la audiencia de Aragón Televisión, pedirle ese apoyo hacia un pueblo bello y bueno que fue en el 2016 para que volvamos a serlo en el 2019. Y por supuesto, apoyando a esta tierra nuestra, a esta tierra que está al sur de Aragón, que es Rubielos de Mora. Lo más importante, ¿hasta cuándo se puede votar? ¿Y cómo se puede votar para apoyar? Hay que decir que otro pueblo también de la provincia de Teruel, Valderrores, está en este concurso. Sí, efectivamente. Pues para votar hay que entrar en la página de ferrerorose.es y ahí te dirige ya a esta promoción del 30 aniversario para poder votar y hacerlo libremente a cada una de las cinco localidades, pero lógicamente nuestra opción es la de Rubielos de Mora y para ella pedimos ese apoyo. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje. Javier Aparicio, concejal del Ayuntamiento de Rubielos, muy buenas. Buenas tardes. ¿Por qué esto de los paraguas? Los paraguas es que hace tres años, cuando hicimos el encendido oficial, nos cayó una tromba de agua impresionante. ¡Vaya, hombre! Cuando decidimos hacer un vídeo promocional para esta candidatura, dijimos, hay que meter los paraguas como sea y el final de los paraguas que hay en el vídeo es espectacular. Así que para el encendido de hoy, llueva o no llueva, tenemos que sacar los paraguas a la calle. En este caso una lluvia de ilusión, ¿eh? Desde luego, mira, hasta aquí todo el pueblo, la gente en cuanto los llamas se vienen a encenderlo, la gente está con ganas de ver lo que pasa aquí, de ver lo que hacemos al día siguiente y de ver esta iluminación que tenemos otra vez este año. Por cierto, estáis haciendo un lip-dab también, ¿no? Espectacular, me han dicho que es. Hicimos un lip-dab ya, que está colgado en YouTube. Si buscáis la luz de Rubielos lo encontraréis. Estamos ya en 44.000 visitas. Y mañana haremos también otro vídeo para que cuando pasemos a la siguiente fase, porque estamos convencidos de que vamos a pasar a la final gracias a vuestros votos, poder lanzar otra campaña, otro vídeo la semana que viene y llegar a esta reta final yendo a por todas, para que las campanadas este año se den desde Rubielos de Mora. Bueno, 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 aquí hay cantera, ya lo estamos viendo y son unos auténticos expertos en esto de las luces. Caballero, muy buenas. Oye, espectaculares las luces, son preciosas, ¿eh? Espectaculares, muy bonitas. Sí, sí. Vienes todos los años a verlas, porque esto ya es la conversación de tradición. No, yo vivo aquí. Ya, ya, pero que viene a verlas todos los años, ¿no? El encendido oficial siempre coincide, ¿no? Sí, sí. Todos los años estamos aquí todos. Bueno, chicos, ¿váis a ganar o no vais a ganar ese concurso? ¡Sí! Ya habéis votado, supongo, ¿no? ¡Sí! ¿Y a qué pueblo habéis votado? ¡Aquí, hielos! Bueno, pues ya lo saben. Uno de los pueblos más buenos y bellos de España nos ha deleitado con un espectacular encendido de luces, porque no hay otra palabra para definirlo. ¡Nos ha encantado! Muchísimas gracias. Precioso Rubio Los de Mora y preciosa esta localidad en la Navidad con esa iluminación. Suerte también para ellos. ¡Rubieron! ¡Rubieron!